Vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que el día de ayer tenían que juramentar los siete miembros, pero sin embargo esto no ocurrió así. En el caso de María Zavala y de Marco Falconi, ambos que habían sido miembros electos de la Junta Nacional de Justicia, se les dijo que no juramenten. Incluso Marco Falconi vimos que subió el ascensor, bajó, como que se enteró a último momento que no iba su juramentación, que estaba en observación. ¿Por qué se ponía en suspenso su juramentación? Porque se puso el descubierto que habían tenido comunicaciones con César Inostrosa. Ojo, no se han hecho públicos audios, no sabemos de qué han conversado. Se han hecho públicos registros telefónicos de llamadas con César Inostrosa, con el juez que está en proceso de extradición. Bueno, ¿pero qué nos venimos a enterar ahora? Que resulta que un magistrado, que sí juró al cargo el día de ayer, también tuvo llamadas telefónicas con el sindicado cabecilla de los Cuellos Blancos. Su nombre es Julio Rodríguez. Vamos a conocer todos los detalles en nuestro informe especial. Existe al interior de los seleccionados de la Junta Nacional de Justicia un tercer contacto con el sindicado líder de los Cuellos Blancos del puerto, César Inostrosa Pariachi. Se trata de Julio Rodríguez Mendoza, quien este lunes juramentó al cargo de miembro suplente de este grupo, cuya función será elegir y nombrar a jueces y fiscales de nuestro sistema de justicia. Un total de siete llamadas se registran entre Julio Rodríguez y César Inostrosa Pariachi. Estas comunicaciones datan de entre mayo del 2016 y septiembre del 2017. Este registro de llamadas se encuentra en los archivos del caso Cuellos Blancos del puerto. La tina pudo corroborar que todas las llamadas fueron realizadas por el ex juez César Inostrosa. Su entonces colega en el Poder Judicial dice no recordar ninguna llamada. Llamadas por la mañana y por la noche. De 36 segundos la más breve y de 1 minuto 51 segundos la más extensa. Al flamante miembro de la Junta Nacional de Justicia se le aclara la memoria. Efectivamente, Julio Rodríguez se mantuvo en funciones en el Poder Judicial hasta el 3 de julio del 2017. Porque entonces Inostrosa lo llamó el 27 de septiembre de ese año, cuando ya se había retirado de la institución. ¿Qué coordinaban? La Comisión Especial decidió suspender la juramentación de Marco Tulio Falconín y María Zavala por sus contactos telefónicos con el rostro más visible de los Cuellos Blancos del puerto. ¿Cuál será ahora la decisión en torno a este juramentado miembro de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, Carlos Navea plantea bien la pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces con este miembro que ya juramentó a la Junta Nacional de Justicia? Porque entendemos que todos hay que medirlos con la misma vara. Si en el caso de María Zavala y de Marco Falconín, la razón para que no juramenten, para dejar en pausa, en suspenso, y no se sabe si finalmente sean anulados del proceso en la juramentación, por haber tenido conversaciones con César Inostrosa, conversaciones de las que no sabemos su contenido, no sabemos el tenor porque no son audios como los que sí hemos escuchado con algunos personajes. En este caso, solo se trata de llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas que en algunos casos duraron un minuto, en otros dos, pero no sabemos para qué se llamaron, de qué hablaban, qué trataban. En el caso ahora que expone Carlos Navea, ¿por qué entonces las llamadas con César Inostrosa no han sido relevantes para que no juramenten? ¿Por qué el sí y otros no? Eso es lo que al final el nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia también deberá absolver. Y los que los eligieron también tendrán que decir algo al respecto, porque cuando no mides a todos con la misma vara, uno empieza a sospechar. Y en política, las coincidencias no existen.